Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Sé que llevo bastante tiempo ausente, mínimo una semanita o algo así Y lo siento antes de nada, pero bueno, breve explicación Llevo unos 6 años aproximadamente haciendo directo Y nunca me he tomado más de 2 días libres, ¿vale? Esta última semana creo que me tomé casi 4 días libres Y en general habréis terminado luego de la semana 10-12 horas Cuando normalmente eso lo he hecho a veces en un día o en un día y poco como muchísimo Así que nada, eso, a veces simplemente toca descansar, ¿vale? No ha ocurrido nada, sigo interesado en el TFT El canal se va a ir para adelante, volveremos a dos vídeos diarios Toda la salsa, toda la chicha, la tendréis en breve, ¿vale? Así que eso, no me voy a ningún sitio Mañana a las 10 am, 10 am hora española O sea que es de madrugada para vosotros en Latinoamérica Subiremos el primer gameplay del set 6 Y estaremos subiendo bastante, bastante contenido del set 6 Para cómo os podéis preparar, cómo podéis enfocarlo, etc Las mejores combos, lo típico Y eso, el día, el miércoles sale para el PVE Y el 3 de noviembre, o sea el miércoles 20 de octubre sale para el PVE Y el 3 de noviembre sale para todos, ¿vale? Así que nada, es saber un poquito lo que quería deciros Poneros un poquito al día Mañana, lunes, 10 am hora española Os espero para el primer gameplay del set 6 Si no os da tiempo, no pasa nada Estar aquí en YouTube, lo podréis ver en directo Tres todo el día en directo comentando TheoryCrafting Así que a ver qué tal Y nada, espero veros por allí Muchísimas gracias y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!